Oye Sam, y como, regresando un poquito al tema de las cerezas del café, ¿cómo sabes cuando ya están en su maduración ideal o tú puedes, por ejemplo, cortarlo a cierta maduración? O sea, ¿puedes jugar un poquito con la maduración para darle un sabor diferente a la taza, a la extracción? Mira, no es recomendable. La maduración sí tiene que alcanzar su punto máximo. Normalmente, en las variedades rojas existe una coloración, y existe una coloración, y para no meternos a la parte técnica de los grados Briggs, porque, como lo platicamos en el curso, no sería lo mismo los grados Briggs que pueda tener la zona alta, que la zona baja, o una zona de Chiapas con una zona de Veracruz, porque hay otras variables, ¿no? Clima, tipos de afloración, demás, pero sí hay un grado óptimo de maduración en el cual ya, es más como cualquier fruta, al tocarla prácticamente se desprende. O sea, el esfuerzo que haces para tocarla es un esfuerzo mínimo, ¿no? Ahí ya te habla de una maduración, y el pedúnculo, pues prácticamente se va a quedar. Si yo estoy jalando la cereza, y no está en su punto de maduración, pues voy a lastimarla, no voy a arrancar el pedúnculo, o incluso puedo llegar a lastimar un poquito la bandola. Este tipo de lesiones generan un daño mecánico a la planta, y entre más daños existan, pues evidentemente la planta va a tener que actuar, ¿no? Y va a responder ese daño. ¿De qué manera? Pues probablemente seguir secando esa bandola, y ya no va a producir, y tendrá que volver a regenerar, ¿no? Este, eso es nada más hablando de la maduración, en relación a la recolección y el daño que pudiera tener una planta que no se recolecte en forma adecuada, ¿no? Este, y luego por otro lado, el hecho de que tú, el tipo de maduración que sea homogénea o no, todos deseamos eso, ¿no? Que nuestra maduración sea homogénea. Claro. Sin embargo, también hay condiciones que tienen que ver con las lluvias, el sol y el estrés que tuvo la planta para poder, este, pues que haya una adecuada polinización, ¿no? Y hayan podido, este, lograrse una maduración homogénea, ¿no? Entonces eso no, por ejemplo, en nuestro caso no es muy común, tenemos muchas lluvias, entonces sí llegamos a tener que dividir la cosecha. O sea, vea ahorita, todavía tenemos café y estamos en agosto, ¿no? Entonces es, no, empezamos en diciembre los primeros cortes y todavía no terminamos. Entonces, pero bueno, hay fincas que sí logran tener una maduración más homogénea, Chiapas es un caso, la finca de Peper Güello es increíble, ¿no? Esa maduración homogénea. Y, pero sí, recomendable solamente usar eso. ¿Por qué? Porque también si nosotros cortamos un grano verde o un vallo, la cáscara pues todavía está muy adherida, ¿no? No ha logrado desarrollar musílago, la calidad de azúcares, aunque ya los tiene, es muy pobre. Entonces puede haber daño mecánico a la hora de pasarla por tus máquinas, este, despulpadoras. Entonces, si yo no tengo una maduración homogénea o no tengo los grados de maduración adecuados, pues voy a tener una, o voy a tener un impacto. Entonces, este, a diferencia de otras frutas que, que sí maduran, este, después de cortarlas, el caso del café no, no es así. Este, pero bueno, estamos hablando de que, que si yo corto café verde, no debo de utilizarlo para hacer un proceso mezclado con un café maduro o un pintón, ¿no? De ahí que tengas que sacarlo. Ha habido gente que está experimentando, sí me han platicado, no conozco sus resultados de primera mano. Bueno, este, en mi experiencia no, no lo haría, no lo recomendaría, por lo que te digo, hay más cosas, ¿no? Es, hagamos una analogía de cualquier cosa. Una fruta que no está lista, que no está madura, pues no tiene las condiciones ni de azúcar, ni de densidad adecuadas para lograr un impacto, ¿no? O más bien transmitir. Entonces, este, en caso de maduración, su punto óptimo lo va a dar, lo va a dar, este, su color. Tenemos variedades amarillas, las variedades amarillas en nuestro caso se deben ver, este, como las visten, casi naranjas, no sé, un amarillo. Y si hay un estrés porque hay una sequía, algunas incluso le salen como pequitas, ¿no? Se ponen así. Pero bueno, va a depender un poquito o una gran medida de la variedad. Hay variedades rosadas o que se ven así rosadas, que también tienen una coloración. Si ya el fruto llegó a negro, pues ya secó en mata, ¿no? Ya el café, y tú lo puedes ver. E incluso en el taller, recuerdo que vimos algunos, ¿no? Secos de mata. Sí. Pues ese café, el musílago, ya está adherido a las almendras, al pergamino. O sea, ya las reacciones bioquímicas que vas a tener ahí ya son diferentes. Incluso algunos llegan a tener daño, ¿no? Sí.